Claro que sí, por ahí tenemos un saludo para la gente que radica en Oregon, para Isela de parte de su mamá que radica en Oregon y también para Eleida también por allá que radica en Oregon de parte de su mamá, que pasen un feliz día de las madres. Claro que sí, es el saludote para ellas hasta Oregon. Y seguimos, seguimos con más temitas para todos ustedes. Claro que sí, tenemos el saludo para la gente por allá de Oregon, para Isela de parte de su mamá y ¿quién era el otro? Perdón. Para Eleida también de parte de su mamá, hoy en este día por ser día de las madres, se va el saludo cordial para ellas hasta allá, que pasen un bonito día de parte de sus mamás. Claro que sí, de parte también de por acá de nosotros, sus amigos de Tamporazo, van a los halcones, el saludote para ellas en especial hasta Oregon. Saludos. Seguimos, seguimos con más temitas. Vámonos con esto que dice más o menos así, compadre. ¡Márquenle! 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 Todo se oye a un pajarillo de blanca santa, de barbón y balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor reposo No es justo nada Tengo inviernos pasaron y ahí seguía la misma gran piedra La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su pie Y más grande el esquina y sonreía al pasar De los pirones bajaría con el farol Noche tras noche, veinte veces se la llevaron presa y cantó su canción Desde la regla tiene un pajarillo En la casada se va el porcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor reposo No es justo nada Se le armó la piel, el maquillaje suficiente no fue para que no se quede Taparle la huella que dejó El sexto inverno y se acabó el color Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Se duele encima, se caja el farol Y aquella esquina la rosa no salió Donde sería, se llamaba, no sé Y hasta la reía y era un pajarillo En la casada se va el porcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor reposo De su hogar Ah, quedó este bonito tema Atitulado el pajarillo Por ahí, por toda la gente que lo está viendo A través de las redes sociales Está bien, por ahí Saludote ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.